Querido Jesús Maris, allá por el año 1964, hace ya 50 años, estaba yo en el dolete de los pobres de Murilla y Nala. En el colegio ese año estábamos nada menos en cuatro lagueses, el padre Lucea, el de Meamón, el padre Íñigo, el de Félix el Panadero, mi amigo José Fernández, el de Perico Lucero, y yo, el hijo de Antonio Barbera. El padre Íñigo era el director del coro del que yo formaba parte y en la primavera empezamos a preparar unas cuantas canciones ya que teníamos que venir a la raga al cantamisa del padre Muneta. Yo sabía que había un Muneta Paul en Salamanca a punto de ordenarse, pero apenas te conocía. Conocía a tus padres, a tu hermano José, de San Juan de Dios, a tu hermano Alejandro, gran futbolista, delantero de San Miguel. Y vinimos a la raga, a junio, en un autobús, los del coro de Murilla, con el padre Íñigo, y también vino el padre Sagredo con el coro de Pamplona. Y juntos te cantamos la misa. Recuerdo que cantamos un diligante domine fortitud omea, que era bastante difícil. ¿Te acuerdas? Un diligante domine fortitud omea. Después de la misa, a los del coro, nos invitaste a comer, bueno, tú no, tú no tenías un duro, tus padres en casa de María Labastera, gran cocinera, y por la tarde, vuelta a Murilla en el autobús. Al año siguiente, después de Navidad, tras unos meses en el noviciado en Hortaleza, me mandaron de nuevo a Pamplona, al colegio de la Vila Rosa. Y allí estabas tú, de jefe de estudios, prefecto, o como se llamara, con un montón de chavales de la raga. Hace unos meses subí a la fototeca de la raga una fotografía tuya, en la que apareces nada menos de con 16. Y yo de 17. Recuerdo al padre Belayos, el superior, al padre Maríay, mi tutor, por el que he seguido teniendo contato por cosas de la profesión, al padre Burguete, al padre Jiménez, al padre Sagredo, el organista, y a Enrique, portero de toda la vida. Yo tenía 15 años y salía a estudiar al instituto a preparar la revalida. También me servía la comida a los curas. La de veces que salte la tacia de la Guardia Civil, para no llegar tarde a la cena, cuando me iba al cine después de las clases. Recuerdo de tu carácter abierto, jovial, comprensivo, y muy progresista para aquella época. Un dato, por primera vez nos inscribiste en un campeonato de fútbol, fuera del colegio. Algo inusual en aquella época. Y que casi ganamos, que vamos a... Vamos, que eras un culo a progres, eras guay, como se diría hoy, y el ambiente era fenomenal. Ahí tenemos la carta de reconocimiento que publicó en la prensa el profesor y historiador Román Felones, exaluno tuyo. Supongo que no has tenido conocimiento de él. A la idea siguiente, creo que te mandaba una cuenca, y las cosas de mi colección cambiaron bastante. Después, a lo largo de los años, he sabido y me he congratulado de tus éxitos musicales, de tus numerosos premios, y de tus múltiples reconocimientos. Aragones del año, en 1981, de tu nombramiento como hijo adoptivo de Teruel, en el 2002, Gran Cruz Alfonso X el Sabio, en el 2006, y la última, y la más importante para nosotros, la Cruz Carón III el Noble del Gobierno de Navarra, este mismo año. El próximo ya lo sabemos, el premio Príncipe de Viena. Incluso aparece tu biografía en la wiki, que todos los raguses deberían leer. También he visto en YouTube cómo diriges a la polifónica turulense, con esa serenidad, con esa naturalidad y humildad tuyas, como si no hicieras nada. Incluso te he visto con la mano izquierda en el bolsillo y el diapasón en la diestra. También he sabido de tus problemas de salud, que felizmente has superado, ese periódico conchol del PSA, cuyos sabemos lo que significa. Pero siempre has tenido la bala a ser de la raga, y así lo has manifestado. Y ha habido en tu apretada agenda un hueco para tu pueblo. Los himnos a San Miguel y a Santo Cristo, el ciclo de órgano de Diego Gómez, el CD Pinceladas para Piano, que grabaste en el 2006 con nada menos que 18 temas dedicados a la raga, sus lugares y su gente. La Iglesia, el Castillo, la Costaneta, el Pozo de la Placenta, el Paseo de los Mayores, la Tertulia de los Arregladores, entenderá de él. Ya era hora de que tu pueblo te reconociera y agradeciera lo que has hecho por él. Qué mejor manera que nombrándote el primer hijo predilecto de la raga. Creo que no ha habido otro en la historia del pueblo. Y te lo mereces sobradamente. En fin, Jesús Mario, bueno, para mí y aquellos que estuvieron contigo en la Milagrosa, siempre serás el Padre Muneta. ¿Qué más puedo decir? Sabes que los rareses te queremos y que nos hicimos orgullosos de ti. Ah, date también la enhorabuena por tus bodas de bodos sacerdotales que haces también este año. Y como ya eres un veterano sacerdote, ruega a Dios y a San Miguel por todos los rareses para que tengamos trabajo, prosperidad, concordia y ganas de cantar. Porque como dicen, me dijo el juglar, pueblo que canta no muere. Soriona, que estás que arricasco, felicidades y muchas gracias. Ah, y quiero regalarte este venado que te lo vas a llevar tú, no se va a quedar aquí. Hecho por un artista navarra de Enérit, que se llama Sarreo San Martín, y que da la casualidad que es mi mujer y la madre de la mujer. Espero que te guste. Gracias.